Mi pasión, las camisetas o chaquetas de cremallera. Me da igual. La verdad es que os voy a poner este festival cumpleañero que todo lo que he comprado ha sido partes de arriba y exclusivamente con el dinero de mis papis que me han regalado porque me han regalado más dinero para mi cumple que otra cosa. Así que me he inclinado, bueno, he hecho aquí un pequeño montaje, ¿vale? Pero todo lo que os voy a enseñar es todo lo que me he comprado para combinar con mis pantalones negros. Me encantan, es que me encantan, es que no me he podido resistir. Aparte es todo de la marca Jerry Weber, hay una tienda muy cerca de la mía que ha plegado y me he comprado todas estas piezas. ¿Por qué os he sacado la fotografía del propio catálogo? Porque es que están en el catálogo de Jerry Weber y todas. Esta negra es una preciosidad. Y una prendería en el cuello que con un chaleco que tengo de color café con leche me quedará genial. Esta con los leggings. O sea, yo ya me había comprado leggings anteriormente, pero yo no las llevo con nada por debajo. Me gusta trabajar así, a cuerpo. Este pantalón es muy bonito. Si ampliáis la pantalla, lleva como un jaspeado muy chulo que me combina con todo lo que he cogido. De esta camisa tuve una muy parecida el año pasado y repetí el modelo porque además la parte de atrás va de punto y son muy ponibles. Igualmente que esta. Si os fijáis, siempre yo con las camisas casi siempre llevo cremalleras. Y aparte que las compré con un 50% de descuento. Así que todo esto es para combinar con mis pantalones negros y con mis pantalones tejanos. Yo voy comodísima. Ya os digo, casi siempre las llevo siempre a cuerpo o con un top negro. Suelo llevar porque son de punto elástico. Incluso me las veréis puestas estos días cuando grabé vídeos. Me he comprado dos pantalones. Este es el que me compro cada año. Tengo como tres pares iguales porque es un poquito más alto de cintura que se ve aquí en la modelo. Esta es preciosa. Me encantó. Es que además me hace el mismo cuerpo que le quedaba a la modelo. Me marca muchísimo la cintura. Y como tengo un pantalón que es chocolate, también me quedará genial. Esta no falta nunca en mi armario. Casi todos los años la hay de todos los colores. Es una camiseta black básica que te la puedes poner encima de otra camiseta. Y esta lleva aplicaciones como de polipiel, de punto y luego unas... Esta es la más cara que me ha costado. Pero además, si os dais cuenta, se lo echan por arriba y por abajo. O sea, la cremallera están hechas como chaqueta, pero es de género de camiseta. Esta me gustó mucho para los tejanos. Para llevar sola. Y esta, bueno, esta es la camisa que cada año me compro una para ponerme con los chalecos porque tengo chalecos de color negro, de color gris y esta es la ideal que me gusta para el chaleco. Esta, tejanera total. Esto es... Lo tengo siempre en el armario, cada año. Y repito, aún tengo alguna del año pasado y es para poner con tejanos. Así que espero que os haya gustado estas compras de noviembre. Porque de verdad, me he comprado todo, todo, todo partes de arriba. Y me quedan prácticamente... Me resultan cómodas y con los zapatos que me compré me parecen geniales. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!